Cada día aumentan más. Antes del corte nos quedábamos en el análisis del candidato Sebastián Piñera. ¿Cuáles son los flancos abiertos? ¿Cuáles son los puntos débiles del candidato de Chile Vamos? Lo que siempre le van a buscar a un hombre que ha tenido éxito en el mundo de los negocios. El famoso conflicto de interés. Porque en este país, el que te vaya bien, el que como consecuencia de tus talentos y virtudes, tú llegas a amasar una fortuna, dinero o bienestar, o un patrimonio considerable, es un pecado de por sí. Porque necesariamente, en el país del chaqueteo, que a ti te vaya bien, es porque le robaste a alguien, o porque hiciste un chanchullo, es porque tenía amigos, o porque tenía una familia poderosa, pero nunca es porque te sacaste la cresta, nunca es porque te esforzaste, o por último, nunca es porque Dios te botó el talento, virtudes, que te permitieron amasar un patrimonio. Ya, pero espérate algo, a Piñera no se le critica porque se ha desacado de la cresta en los negocios y ha amasado una fortuna. Se le critica que, muchas veces, cruzar política con negocios es una ecuación tremendamente peligrosa. Y ahí es donde empiezan los cuestionamientos de por qué hay cuentas y sociedades en paraísos fiscales, por qué cuando se estaba discutiendo sobre los límites marítimos frente al tribunal de la Haya, Chile, Perú, aparece una empresa ex al mar y donde hay, oh, lamentablemente para él, en su calidad de presidente, un beneficio económico para una de sus sociedades, empresas que están ahí, y conflictos de interés que van más allá del juicio de decir, hoy el tipo es millonario, hay que hundirlo por envidia, porque le va bien. Por chaqueteo. No pasa por eso. Me da la impresión a mí. Vamos viendo. Solo el cortito, dos cucharallas a la presa, como diría el guaso. Esas son las pequeñas mentiras que construyen las grandes verdades. A ver. Mira, no, Piñera ocurre que compró acciones de una pesquera peruana en pleno conflicto con la Haya. Entonces, él sabía que la corte de la Haya iba a fallar a favor de Perú, y no solamente eso. Sabiendo que iba a fallar a favor de Perú, entonces compró las acciones y no le importó sobre el perjuicio de Chile. ¿Por qué no decimos que las acciones fueron compradas cuatro años antes de que los jueces de la Haya declaran la sentencia? ¿Por qué no decimos que la pesquera Exalmar no pesca al sur de Perú, sino que pesca al norte de Perú, por lo tanto esto no afecta a nada? ¿Por qué no decimos, mi querido amigo, que el fallo de la Haya estableció que 80 millas hacia el oeste y una línea perpendicular que se abre hacia el oeste, recién se hace pesca de altura, donde prácticamente la pesquera Exalmar no saca ni una sardina porque ahí no hay sardina, sino que hay pesca de profundidad? Nada de eso se dice, pero es que le ha insertado lo otro. Oye, pero esperan, si hasta tu candidato, Felipe Kast, ha dicho desde hace un buen tiempo que aspira, espera que Sebastián Piñera construya una muralla china que divida la política de sus negocios y que hasta el minuto no lo ha hecho. ¿Sabes? A mí no me gustan las murallas. No me gusta ningún tipo de murallas. Debe ser porque soy agado defensor. Entonces, yo no quiero construir ninguna muralla. Yo quiero que al ministro de mi país, si es presidente de la República Sebastián Piñera, yo quiero que al ministro de mi país, dando pega, haciéndolo crecer, mejorando el bienestar de mis compatriotas. ¿Y los paraísos fiscales? Y si tiene paraísos fiscales, que no es delito, porque hasta... Sabía usted, mi querido Ignacio, que hasta Codelco tiene cuentas de paraísos fiscales. Codelco, nuestra principal industria minera. Si los paraísos fiscales son tan malos, ¿por qué Codelco tiene cuentas ahí? Yo no digo que sean buenos ni malos, pero lo que no tampoco se dice es que con eso usted no sabrá ni un peso de impuesto, porque paga los mismos impuestos que pagaba si los tiene acá. Lo que pasa es que agiliza la tramitación de su negocio, la gestión de su negocio. Pero, ¿sabe? Yo no quiero que construya murallas. No me interesan los muros tipo Trump. No creo en los muros. ¿Te gustó la franja electoral? ¿La viste? No, la encoche penca. ¿Penca? Penca. ¿Por qué razón? ¿Sabes por qué la encoche penca? La encoche penca porque están preocupados de encantar y no de proponer. Están preocupados de gustar y no de enseñar. ¿Voladoras de luces? Nada más. No me gusta. Yo quiero una franja. Es que si no, no la ve nadie. No importa, si igual no la ve nadie. Yo quiero... Claro. Yo quiero... O sea, su política es, si no la ve nadie, proponga ideas. Total, no la ve nadie igual. Proponga, a lo menos, proponga ideas, para que sea menos mala. Pero yo no saco nada con hacer un corte publicitario. Oiga, si usted no está vendiendo crema para las arrugas. No necesita colocar una modelo estupenda. Yo era así antes. Mira cómo soy ahora. Después de usar crema popito, mira cómo quedé. Como popito de guaguita. No. Esto es algo mucho más serio. Usted tiene que hacer propuestas concretas. Y yo sé que soy reiterativo con el tema, Ignacio. Pero me carga cuando me hacen propuestas y no me dicen de dónde van a salir las lucas. La billetera. La billetera. Esto, yo quiero hacer esto. Vale tanto. Esto cuesta tanto y las lucas van a salir de allá. Cuando un candidato me dice eso, no importa el sector que sea, yo digo, buen candidato. ¿El gran ganador, el gran perdedor de esa franja electoral? El gran perdedor, el electorado. El gran ganador, la agencia publicitaria. Así de simple. Así de simple. Así de simple.